Anteriormente en Cevichurro Show Así es amigos, vamos a vender Todos sus muebles a un peso En Merker Place de Facebook No como que nadie, ven a ver No hay nada, no hay nadie A cotija, hasta la pantalla Eh wey Ya me voy a ir, si no te apuras Si te van a ganar las cosas Aquí te la estoy cuidando, ya viene un vato ahorita por ahí Amigos, amigos, ocupo Recuperar urgentemente Ocupo recuperar urgentemente las cosas Del Cien Sinaloenses El Yoshi me las robó, me jugó una mala broma Y las está vendiendo Se llevó los muebles Se llevó las ruletas, se llevó todas las telas Se llevó la pantalla Todo se llevó, lo está vendiendo Y cheque nomás, cheque nomás Mira a ver la imagen que te mandaron Lo están vendiendo en el frame, programa de televisión Cien Sinaloenses, lo están regalando Amigos, entonces ocupo Tienes el número tú del señor de ahí De la silla, es el único que conozco Que tiene camionero, pásamelo para marcarle Ocupo ir a recuperar esa madre Porque si no, vamos a valer el cacahuate Estoy en aprietos, otra vez fui víctima de una broma La verdad se me asusté Pero ocupo de emergencia una camioneta Aquí estoy esperando a un vecino Que es con el único que se puede decir Que le puedo pedir un paro Es un vecino que renta sillas, renta brincolines y todo eso Tiene camioneta, entonces lo estoy esperando Pero no se ve, no se ve que llegue Le voy a explicar por qué Si ya vieron el video anterior El Yossi me robó todo el programa de Cien Sinaloenses Me robó los muebles, me robó la ruleta Me robó el mueble de los botones, las cortinas Hasta la pantalla se llevó Y el aire no se lo llevó Porque no lo había podido quitar Pero está bien, está bien Y lo que más me preocupa Es que lo publicó en un En el Face, en esa madre Donde venden cosas en el Face En el Merc Play, no sé cómo se llama Los está regalando amigos Entonces ocupo moverme de ya Voy a ir a recoger las cosas Y Yossi, la neta Esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así Y ojalá y encuentre las cosas Ojalá y las encuentre la neta Aquí vengo amigos, aquí vengo Yo sé que voy a recuperar las cosas Aquí vengo checando En la publicación que pusieron Viene la dirección Y no están muy lejos Aquí están cercas Fíjate en qué cabeza cae Y llevarse los muebles No, 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 no Al principio sí me asusté Sí me paniqué Porque dije yo Quedó el portón abierto Las chules se fue para arriba Taparon la cámara Entonces sí fue alguien Sí fue alguien que tenía maldad Y porque también se llevaron la pantalla La pantalla Ya con la pantalla que se llevaron Dije yo No, pues sí Sí fue alguien que robó Pues que se robó las cosas Pero lo que no me cabía en la cabeza Es por qué también las cortinas Pues las cortinas ¿De qué le pueden servir? Saqué a la vuelta No, no, no Este pinche Yossi Neta que Ya habíamos dicho Ya estuvo con la broma Ya no nos vamos a hacer bromas Pero pues A ustedes les gustan las bromas También aparte Se divierten Nosotros también nos divertimos Obvio yo me divierto Cuando le hago una broma al Yossi Yo sé que el Yossi También se divierte Cuando él me hace una broma A mí A ver, es por aquí Y pues es por el Es por lo que la gente Nos conoce Pues nos ubica Por las bromas Aquí me marca Aquí me marca que aquí están Pero Acá están Y están solas las cosas La pantalla no la mira ¿Qué onda? ¿Qué güey? ¿Era que por tu cosa? Aquí voy llegando ¿Por qué la dejaron solas? ¿Qué están? Pues parece que está todo No, lo que no miro es la pantalla No, la pantalla yo me la traje ¿Eh? La pantalla yo me la traje Ay, ya me había asustado Ya te iba a decir No, pues me vas a tener que Una pantalla a la vez Porque Eh, güey, qué cagadero Hiciste con las cortinas Güey, no más Ya la puse en la sala La tele, güey ¿Eh? Ya la puse en la sala Gracias, mamón ¿Dónde está la pantalla, güey? Aquí en la casa La puse en la sala, güey Estaba en una foto No, yo sí, güey Me madreaste los muebles, loco Mira, mira ¿Para qué quieres una foto? Pues están así como tú lo dejaste ¿Para ver cómo te miras? ¿Para ver la cara y presión que tienes? No, estoy grabando Ah, qué bueno, eh ¿Ese te ocurrió grabar para que churras? No, no, estoy grabando Pero para que la gente se dé cuenta De que lo que yo hice Para recuperar los muebles, pues Sí, pues fue lo que yo le dije a la gente No, no, sí, está bien Pues está bien Pero al rato que yo te hago una broma También No crees que va a ser así tan pelada Tú también vas a tener que hacer algo Para recuperar O ver que ya vamos a ver Qué vamos a hacer Mira, me colgó Amigo, pues al parecer Está todo tal y como Bueno, está todo completo Todo lo que siento yo Lo que pienso que se habían robado Está Está un mueble Está otro mueble Está la ruleta Está el mueble de los botones Y están las cortinas El pedo de lo que estoy viendo Que está todo enredado Lo de las cortinas Es un cagadero Y no voy a poner nada Hasta que vaya el Yoshi Y me ayude a la chingada Porque así como fue bueno Para quitarlo Mira, güey También se habían traído La consola de la maquinita Toma un hombre al aire Una ruleta Está todo bien Está todo bien Está todo bien, amigo Está todo bien Nomás voy a esperar al señor Le voy a mandar la ubicación Ya le hablé Ya me dijo que Simón Que se iba a jalar Le voy a mandar la ubicación Para que se jale Aquí está cerca de la casa Aquí está en corto No sé por qué chingado Hicieron la maldad Pero bueno, amigo Sigan viendo Sigan viendo Ahí viene mi compa Aquí se va a hacer la machaca Voy a tener que mover la cabineta ¿Qué onda, güey? Lo agarré el compadillo Oye, mire Lo que pasa es que tengo que quitar Bueno, esas cosas Ustedes saben que hay con las que grabo Me las tengo que llevar para la casa ¿Sí, cabrón, aquí en la cabineta? Nos vamos a hacer para adelante Para que la suba para allá de reversa Ay, eso es todo El yo sí me marcó ahorita Me dice Eh, güey Apúrate a llevarte las cosas Dice Apúrate a llevarte las cosas Porque ya me habló un vato aquí De la publicación Y dice que ahí va por ella Entonces Lo bueno que ya llegó mi compa Neta que se la rifó bien macizo Dice que andaba dejando un Andaba dejando un brincolín Y se dejó venir Pero a ver si cabe A ver si cabe No, no creo que quepa No creo que quepa todo ahí Si irá cabe Ah, con la tapadera abierta Apenas Yo me vengo Aterra agarrando Ahí está Vení tú deteniéndolo ¿Cómo la veo con estos Play maldosos? Ok, no tenés negocio Fue ese chingado Yo estoy seguro Que mi esposa Estuvo de acuerdo también La chula también Como que fue cómplice Porque qué casualidad Que no Yo no me di cuenta Y mira Si le pegaron unos cuantos golpes Aquí Ni modo, ni modo Andamos en esto Al rato va la de nosotros Al rato va la venganza Vamos a echarlo para arriba Play Amigos Ahí quedó todo Ya subimos todo Ahí está Los dos muebles Mira te digo Si lo golpearon Pues Y dicen que no No Hay nomás Para que las vayan apuntando Para que las vayan apuntando Ahí está Un mueble Otro mueble Las cortinas Que ahorita ya no sé Ni cómo van Porque así se embola La ruleta Y el mueble De los botones Ah Y las maquinitas Que se ponen buenas Las retas ahí Entonces Vámonos Vámonos Antes que lleguen los clientes A ver Pues ya nos vamos O más que La cabioneta va a tener Que quedar ahí ¿Por qué? Porque Ocupo ir aquí Agarrando Mira Tú ponte En caramba Que no se te mueva ¿No? Listo Ya estamos listos Vamos A ver si no salgo volando No yo digo Que me voy a sentar ¿Qué? ¿Estás pidiendo que? Ay Ay Ahí está Aquí güey Yo voy agarrando Es como si me querían agarrar Tú abrázala como Ay Me quedó la camioneta Hoy está vengo por ti Ay ojalá lleguen bien Librados los muebles ¡Feliz año! Aquí venimos Lo logramos Lo logramos Recuperamos los muebles Esperamos los muebles Aquí lo agarro bien El machillo Aquí venimos Aquí venimos Aquí venimos ¡Ale! 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 Si ves que me voy a caer Me agarran de las greñas ¿Eh? De las greñas me agarran El pedo va a ser Que ahorita Me voy a tener que venir Caminando por la camioneta Pero no pasa nada Lo que me importaba Era recuperar los muebles Y ya los tenemos Amigos Si en Sinaloense Sigue todavía Y pues su chica ¡Ale! A ver Le preguntamos a Cien Sinaloense Buscamos cinco respuestas En el tablero Traten de darme la más popular ¿Qué broma consideran Que se merece El Yossi? ¡Ten! Ramparle las dos cejas ¡La número uno! ¡La número uno! A ver, otra, otra, otra Ramparlo Y que quede pelón ¡La número dos! ¡La número dos! ¿Qué hubo lees? ¡Me ganó con esta madre! ¡Ey! ¡Lo acabo de recuperar! ¡Ocupaba refuerzos! ¡Había llegado antes! A ver La número tres ¡Robarle el Mustang! ¡La número tres! ¡Robarle el Mustang! La número cuatro ¡Soldarle el portón! ¡Wey! La número cuatro ¡Soldarle el portón! La número cinco La número cinco ¿Cuál crees que sea, güey? Otra broma Otra broma Si tú da una opción Da una opción Asustarlo en su casa Asustarlo Levantarlo Encajuelarlo 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 La número cinco ¿A ustedes deciden, amigos? ¡Hola! ¡Ay, María, purísima! Ustedes deciden, amigos Ustedes deciden Ya les di cinco opciones Las cinco respuestas más populares En las que hago de dar Vamos a ver cuál tiene más puntos Ya llegamos, amigos Ya llegamos No, la chulia No sabe la que les espera ¡Chulia! Ay, bendito Dios Recuperamos las cosas, plebe Gracias a Dios Recuperamos las cosas ¡Abre el portón! Estaba a ver Estaba a ver ¿Tú sabías, mamá? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Y si le estoy ocupada? No me has dejado limpiar No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué te pones de cómplice Y con ellos? No, no, no No, no sé de qué hablas? Bueno, al rato que te haga una broma También yo a ti Nomás aguanta Ella, pues yo no fui Yo no fui ¿Y para qué cooperas con ellos? Que yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui No te tengo miedo Grábame pues Voy a bajar las cosas ¡Aaah! Sí, no te dio Papá ya sé Mamá Mande Mamá ¿No lo tienes miedo a mi papá? No Pues que te pongo una daña No me dan miedo las arañas ¿Y si te pica? Y bueno amigos Pues después Después de un buen susto Después de un momento De ajetreo De andar para arriba y para abajo Consiguiendo carro Apurado Que esto y que lo otro Pues no se pudo salir con la suya Bueno Sí se salió con la suya Yo sí Porque sí logró Pues robarme las cosas Me robó las cosas De hecho la pantalla No la he recuperado todavía Y no sé si la vaya a recuperar Porque me dijo Que ya la tenía instalada Allá en la sala No sé dónde Pero bueno Los muebles por lo menos Ya están aquí Los muebles La ruleta Las cortinas Lo que sí Le voy a decir Le voy a traerme la pantalla Y para que me ibas a poner las cortinas Porque hizo un enredadero Con las cortinas A lo mejor no es de la mejor manera Como yo las puse Porque las puse con un alambre Y separado Y al quitarlas Hizo un c*** Pero los alambres Están todos enredados Amigos Chequen nomás Chequen nomás Los alambres están todos enredados Ya no sé Cual punta va pa'l otro lado Que cortina iba en esta pared Que cortina iba en esta Pero Ahí lo voy a dejar Ahí lo voy a dejar Bueno no es cierto No lo voy a dejar ahí Porque mañana lo voy a grabar Pero Lo voy a hacer que venga Lo voy a hacer que venga Y que me ayude Entonces amigos Ustedes se están dando cuenta Que él empezó a grabar O sea ya estábamos a mano Porque él me hizo lo del carro Y yo le hice lo de que me colgué Ya estábamos a mano Platicamos de que Ay tú ya Hay que este y que lo atrocibo Esa broma está muy pesada Así que este y que lo atrocibo Y él empezó otra vez Nomás le voy a decir la frase que yo digo Nomás aguanta Nomás aguanta Al rato Ya les di las opciones Yo no Ya les di las opciones Y les di las 5 más populares Ahí ustedes voten Ahí cuál tiene más puntos Y la que sea Esa va a ser Si me expliqué no La que sea esa va a ser Así Entonces amigos Pues si más que decir Para ir a pegarme un baño Y descansar Hasta aquí va a quedar el video El día de hoy Esperemos si les haya gustado Si hayan divertido A mí no me gustó tanto Porque como les digo Está haciendo un calorón Y luego molestamos al señor Que andaba ocupado El señor de los brincolines Nos hizo el paro machín La verdad se la rifó Bien macizo Me quedé bien pendiente Con él Toda la orden Y pues nada El objetivo era recuperar las cosas Ya lo logramos Al rato Que no les extrañe Mirar el Mustang En venta en el Facebook A peso A peso el Mustang Aquí me despido amigos Sin más que decir Yo soy el Chris Nos vemos en un próximo video Adiós Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando Que somos puro relajo Falta calidad Que no falta seriedad Seguimos creciendo Siempre con pura humildad Muchos criticando Que no sabemos grabar Mucho menos raper